Bueno, esto es lo que viene siendo acercarse a Macba un día de batalla Pa' que veáis el follón que se monta aquí, la de peña que viene Es una barbaridad, vamos, mira, si se me ve hacia aquí ¡Suuu! ¿Hurse skills? Para Furrap, ¿esto pa' qué, eh? ¿Pa' qué ganar, eh? Va sereno, va muy sereno, eh Vamos, esto es el nivel que hay en Barcelona Te han dado di algo, di algo, saludos a la cámara, hermano ¿Qué es lo que es, chaval? ¿Qué es lo que es, chaval? La YouTube es moda, ha que utiliza Un mensaje pequeño Este se las prepara Escúchame, soy el títuto de terraza, estoy soltero y sin compromiso, ¿vale? Y se las prepara Se las prepara, ¿no? WhatsApp, freestyleros y freestyleras, estamos aquí con Firo, es el organizador de la pre-Red Bull más caótica de la historia de la batalla de los gallos Va a ir finísimo A ver, a ver, da unas declaraciones sobre tu sistema de emparejamientos que nadie entiende Esto es el futuro ¿Esto es el futuro? El futuro es hoy Como veis, el bigote, el bigote más antiguo del mundo El futuro Aquí, un tío auténtico Y algo Atlas para el videoblog Tío, pues mira, voy a pasar y voy a ganar la final Así, queda escrito aquí Good mix, good mix Pixelalo, pixelalo 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 Skrrr, skrrr Es el asqui desde Madrid, ¿eh? Skrr, 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 skrr No, no se me da bien todavía ¿No? Estoy practicando Estás practicando, ¿no? O es SRC, el de los gallos No soy yo, tío No soy yo Yo quiero decir una cosa, vale, soy el tito de Terrassa, te voy a reventar Mira así Mira, soy el tito de Terrassa, ¿vale? ¿Qué tito de Terrassa? No la discoteca, eh, MC, eh No, porque me han tirado discoteca más de una vez No, tío, tú eres de Carlitos, de Carlos Yo te he tirado Sí, este me ha tirado Ha dicho Este me dijo una batalla que tengo nombre de discoteca, Guy Pero es un cabrón Mira, yo digo una cosa ¿Es Faii Daoudi? ¿Es Faii Daoudi? ¿El de Charly, tío? Tío, no me saqué con él, hermano Eh, tío Molan tus airmacks Pero mola más las mías Es Phil, el de la Gol Battle, ¿eh? Creo que sí, eso dicen Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jurad dónde queréis? Eh, ¿qué haces, tío? No se graba, tío Y menos sin avisar Porque me puedo hacer daño a mí Y a toda mi familia, ¿vale? Rompe eso Yo, Lasky campeón de Red Bull Red Bull Red Bull Lasky pincha muy mal las bases Pero a tu novia Se la pincha que te gana Les crashea el clit Es el rey del clit Le corto lo que quiero Bueno, estamos aquí cenando Con DJ Lasky Y RC Y un tío que nos hemos encontrado aquí en el restaurante No, Piro, Piro, Piro Es Piros XD, XD Amaru Amaru Un tío que se llama como Tupac, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué te llamas como Tupac? ¿Es por Tupac? No ¿De dónde es el nombre? De hecho me llamo Ojo, porque RC se está anotando que no tiene ni puta idea de coger unos palillos, ¿eh? Tupac Amaru viene de un libertador Mira a mi padre Un libertador peruano que luchó contra los españoles Y de hecho, pues Tupac cogió el nombre de ahí Bueno, ¿a quién se ha apoyado? Bueno, ha sido muy interesante Bueno, estamos aquí en el barrio Que hemos cenado aquí con Lasky, con Piros y con RC Y RC ha decidido que tenía sed y se tenía que comprar una Wicca Y de repente, he dicho, me voy a comprar Fonbella Pero mi colega Piros, ¿vale? Ha entrado a este moro, por favor Señala, supermercado Cataluña Express, ¿vale? Y ha considerado que esta botella era imprescindible que volviese a Valencia El señor Busla y Gear, tío Y todo bajo control, ¿no? ¿Y por qué Busla y Gear, tío? ¿Por qué Busla y Gear? No sé Porque me estaba comentando al oído mi colega Busla Que... Que no sé qué de Fonbella hasta el infinito, ¿sabes? Entonces yo lo tuve que convertir, ¿sabes? Pero eso me lo dijo hace ya tiempo, ¿sabes? Y hoy he rememorado Mi colega Busly y yo nos vamos a dormir bien a gusto, tío Este es un poco homo, ¿eh? La pinta del Busly de la muerte Sí, la verdad es que yo me veía un poco mal tirado Pero... O sea... Es red color carne... Maricón... Joder, mira, tío Me ha disfrazado de él Vengo igual ¿Cómo está el cacaolatláski, tío? Bueno, este es lo mejor que... Pero, ¿en serio te pega después de un chino un cacaolatl? A mí es que me hagan decir siempre Que después de perro leche nada ¿Sabes? Siempre me lo han dicho, tío Vaya, vaya Vaya acusación a los chineses Dice no to racism, ¿eh? Dice no to racism ¡Qué postra buena esta mierda, ¿eh? ¡Oh! O sea, ya está este comprando bebidas de Manipaki A ver qué has comprado, hijo mío Está buenísimo Salitos Prúbalo ¿Es mojito? Sí, próbalo Si, al igual me bebo ahora Pruebalo Birra de mojito Eh, quítale El Busly Gear, tío El fucking Busly Gear le está dando el control Tío, ¿sabes los...? Tío, ¿sabes como cuando incineraron a mi perro? No, ¿sabes los helados esos de...? Los politos esos de congelador Que es agua con polvos metido en un plástico blanco Donde sale un marciano Sabe a puta mierda Pues sabe a esa mierda Que directo, tío Sabe a puta mierda Entre orina... Orina desaliñada Sí, un poco como el Desperados Pero en versión mierda Mala de cojones Sí, en versión marciana Sabe, me voy arriba Sabe, me voy arriba Hasta Busly Gear la daba Sí, es como un Desperados mezclado con el Monster verde Sí, sí Es como recopilar... Es como recopilarla... Y dice, y dice... Dice, está buenísimo Tío, cuanto más lo veo, más mal está Un poco nuclear Al contrario Un poco nuclear Nucelar 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 Con esto sería radiactivo Estamos... Aún no ha llegado BTA Y yo tenía que grabar un 24 horas con BTA Pero me da que va a ser un 14 minutos con BTA Porque... Lo que aguante despierto Va a llegar un momento antes de que empiece la regional Por lo visto, el tío, ¿eh? ¿Os acordáis de Harry Potter? Ridiculous Oh, oh, oh Eh, capo ha vuelto a las batallas Mejor que nunca Nunca había hecho un punto mejor Porque son una basura todas ¡Ah! Busy style Necesito dormir ¡A ver! ¡No buss le no get it! ¡Wassup! ¡Oh, eso qué es lo que pasó! ¿Qué pasó, capo? Espera, no crucéis, no crucéis, maricas Bueno, estoy aquí con el comando malaguita, tío llevamos muchísimas horas de coche pero habéis tardado mucho no grata chaval negra tanemos un jodido negro pero habéis tardado una barbaridad no o tío lo que podemos recortar tío en verdad en 10 horas pero tenemos alonso mira de allí para el ayuntamiento es alonso un poco sin amnesia no alonso sin amnesia es 170 habéis marcado la del viaje bueno esto es una queja para el ayuntamiento de barcelona esto que es lo de los peajes que esto es la gran vía de barcelona esto es la una de las calles más anchas y más largas de barcelona en una cama porque no hay dos en una cama de matrimonio con mi pelirroja me voy a marcar un arcano de toque tío me voy a marcar un arcano de toque de uno le voy a besar será mi primera vez con un pelirrojo naturales porque lo subes no tiene ruedas tío que va tío rastrala no te rayes pero tío beta mira se llama capo claro bueno me da de uno que le voy a lefar en el pelo mientras duerme me voy a grabar haciéndome una gallola y lefando en el pelo pelirrojo del petro mañana 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 irá a la red bull que parecerá laura bueno veas el sonido de las ruedas como os va a macro rayar en el vídeo y la maleta se quedó solita y desolada estamos entrando ya en casa joder qué cabrón tío que es mi puta casa hijo de puta sabes es mi fucking casa y el tío aquí machacándome no entiendo es un ritual malagueño típico los pelirrojos hacemos eso no cabe en el ascensor el beta fíjate fíjate tú 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 tranquilo tío que esto no es tan bueno hijo de puta tío se está metiendo un montón con mi casa hola soy elías 360 y bueno estoy aquí con capo joder la que me estáis liando macho estáis ahí a machete hermanitos oficial oficial bruno elías igual personas personas que hacen su trabajo y lo hacen lo mejor que pueden y lo disfrutan y lo viven y lo comparten con vosotros gratis para que vosotros lo disfrutéis tío dejaros de historias de antes molaba más ahora mola menos mañana volará más mañana volará menos da igual hermano es vivir la experiencia divertirse disfrutar intentaros lo hacer llegar a vosotros de la manera más divertida y mejor vale es puto amor sabes no es una guerra ni es ninguna historia es amor de gente que le gusta lo que hace y lo hace que apasionadamente y ya está vale elías 360 love capo 013 fin de la historia y luego la fiesta nos la vamos a pegar juntos igual igual hola eres elías 360 tío eres tú eres elías 3 la semana que viene próximo capítulo para toda mi gente demora que va a vista del 444 campear por favor en modern warfare 3 tío que black ops 3 es basura tío vale te comento está grabando jado es jado es jado plata jado plata es basura modern warfare representa una entrevista informal para el blog opinión opinión sobre tu paso por la red bull batalla de los payos la red bull batalla de los payos la red bull batalla de los payos demasiado guapo hermano me he sentido demasiado gusto pinata pinata deja al chaval que hable ha sido como miras al público de 15 años tío y con mi porro el del cartel puedes adivinar el tamaño de sus bienes lo puedes no ha estado la red bull de barcelona demasiado guapa y la gente de barcelona hermano el puto capo es un maquina y todo lo que estáis aquí yo papito la lona representa demasiado el trending topic trending topic puta mierda el trending topic trending topic queen mary di que si vamos queen mary di que si hashtag raperos raperos feras viva el rap de corazón su 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 rando 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 raro a ver a ver estamos con brandi estamos con brandi ya no brandi ya no brandi ya no dónde tiene que ponerse todo el mundo las manos brandi y y en el anón está patrocinado por arón porque detrás de él se mueven los carteles de verdad verdad red bull manos en el anón con las manos en el anón de la gente yo me borracho porque voy muy borracho vale pero yo soy muy guapo cuando voy sireno creo que tendré que editar el vídeo y el cabo porque es un macho men que si no me la chuparía yo estaba yo estaba comiendo más yo me estaba comiendo más yo me estaba comiendo en la hierba con el señor víctor y de repente he visto que el vieta me ha nombrado he dicho que están sus cojones loco eso ha sido un momento mágico para mi vida porque me lo quiero a mohavet a su soy de tarraza yo solo quiero decir eso lo quiero decir que soy de tarraza companions lo cual latua nosotros rápida una relacionada para arroyof garrón guiño a mi la mqueta gablina ago approaches hubiera n6 it´s Esto si que lo sube, vuelvo a decir, vuelvo a decir Si tu es desahuciado, desahuciado El pajero de la calle, el pajero de la calle Venga hombre, oye, 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 violencia cero Aparecieron los malvados Vale, va Otro fracaso el agendario de Titus Otro, segundo, twice Hablás inglés, hablás inglés Yo te hablo con las ingles ¿Qué significa? ¿Qué significa, qué significa? Blowjob Blowjob No, 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 no Si quiere ver tu polla ¿Qué significa blowjob? Chuparla significa blowjob Dice que blowjob significa chuparla No te rayes, no te rayes No, no conviene, no conviene Sonrisa divertida, sonrisa divertida mejor Mejor ¿Te has dejado la marca? No Ah sí, bueno, pero no se ve con la barba Si me sacas en el file En el plan file Sácame también con esta que me dio más y un rato Bueno Lo malo es que esta la he grabado al final Vale, pero escucha Capo, no seas mierda Capo, no seas mierda Le digo delante de la cámara Capo, no seas mierda No seas mierda Capo, no me he grabado Gua, qué recopilatorio Subir un vídeo exclusivo de tu noche, eh No, no, pero capo, capo Si me ha grabado a la gorda y fea Es nada me la que me ha dicho que sí A la otra la gorda y la fea Que tengo groupies, tío Capo, de verdad Capo, capo, capo Capo, eh Dile a otra, tío A ver si Es un soltero sin compromiso, mira Mira, espérate ¿Qué te haces en la cara, tío? Madalena, Axi, se te queda el mechero Mira, mira, mira Ha visto esto Esto no es broma, hermano O sea, escuchame Mira que la veo usted Te como tú el coño Guay, tío, se va a hacer viral esto, eh Te como tú el coño Te verás en Facebook de gente de Andorra, eh, tío Sea quien sea, te como tú el coño El año que viene, el repul, Barcelona Tito, ¿qué pasa? Todas las manos en el ano Y yo, hermano Si me vuelvo como un Inver El estribillo, ¿sabéis cuál es, no? Todas las manos en el ano Puto capo, tío Me cago en Dios, tío ¡Suscríbete al canal!